¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También es para ustedes, chicas. Hay muchas chicas rockeras. Ya vamos a hacer algún program especial, porque lo están pidiendo ustedes, dedicado a las chicas, por supuesto, de la música y del rock. Mirá el loco ese de Pache, qué lindo, guacho. Les mandamos un abrazo grande al papá de Mika Tawada, una de las chicas de la producción. Te estamos cuidando, la nena. Un abrazo grande a Lautaro Gutiérrez, que es un fenómeno. Es que también es músico, es parte de nuestro equipo. Por supuesto, a los Núñez, a Federico. Agustín, a propósito de Agustín, Oscar Arcángeli, por supuesto, nuestro capo editor. Agustín, te decía, va a estar trabajando en pantallas con los chicos de Carajo. Un fuerte abrazo para Corbata. Agustín, por supuesto, que la va a estar rompiendo ahí en el Luna. Creo que es el primer Luna de Carajo. Y el otro día hablé con, ¿cómo se llama esta chica? Dafne, Dafne, que es la que maneja a Carajo. Y fuerte beso y abrazo para vos, Dafne. Y gracias por la onda de Corbata, que lo vimos el otro día ahí con Cristian Aldana y con toda la gente de la UMI. Un fenómeno. Un fuerte abrazo para el proyecto que se viene grande de ellos. Y también para Corbata, que habló muy bien, realmente. Y tuvimos conexión espiritual con él. Bienvenidos al programa de hoy. Espero que la pasen muy bien. Vamos a estar compartiendo el programa con un grupo de los copados. Nuevos grupos de nuestro país. Estoy hablando de los chicos de Valles, de Muñecas, el capo de Manza y toda su historia. ¿Sabés qué? Ahí tenés el Facebook en pantalla. Para lo que te decía un poco antes de que con nosotros intercambiemos ideas juntos. Muchos músicos que nos escriben, que quieren que le hagamos notas. Ya vamos a llegar. Algunos grupos también que nos escriben de las provincias, que nos mandan sus discos. Escuchamos todos. Y está buenísimo. Algunas cosas podemos, otras veremos cuando las vayamos haciendo. Ahí está el Twitter. Bienvenidos al programa de hoy. ¿Me acompañan? Estamos en la casa de uno de los músicos de Valles de Muñecas. Y la vamos a pasar súper, súper bien. El visionario sabe la verdad. El visionario es la realidad. El visionario nadie es como es. El visionario nadie es lo que es. Él sabe toda la verdad. Tiene sentido de igualdad. Tiene ver más y más allá. El visionario. El visionario. El visionario. Qué lindo. Visionarios amigos. ¿Todo bien? Mansa. ¿Casi? ¿Casi soy? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la cosa? ¿Mansa o brava? Mansa. Siempre mansa, ¿no? Siempre está mansa. Bueno, tus encuaces, ¿a ver me los presentás? Fernando, guitarrista, mariano bajista y lulo baterista del Valle de Muñecas. Esto es todo el Valle de Muñecos, unos muñecos importantes. ¿Cómo surgió el nombre? El nombre surgió un poco como un homenaje a una película de Rasmair que se llama Beyond The Valley of the Dolls. Estamos con gente intelectual, chicos. O sea, hay que prepararse y vamos a aprender una lección. ¿Entonces? Eso, no, me gustaba la película. Es una película con una estética muy particular y... Y bueno, nada, me gustaba y salía de ahí el nombre. Nada, ninguna aplicación más trascendental que esa. ¿No me va a tener un manager como ese? No. Recién me enteré que el baterista es tu hermano, digamos. Sí. ¿Unico hermano? No, tenemos otro hermano. ¿Otro hermano? ¿Otro hermano? ¿Pero cómo es tocar en familia, digamos? ¿Tiene alguna diferencia? ¿Hay alguna...? O decime vos, ¿hay algún...? Yo lo disfruto mucho y es algo que se genera como una cosa de que ya te entendés con miradas o con, no sé, con pequeños gestos, así, para dónde van las cosas. Y también cuando hay... Seguirles pedazos métricos también. Cuando, claro. Cuando algo no gusta, las cosas se dicen de frente. Ya, se dicen más de frente. Claro. No, pero siempre es para bien. Sí, la parte placentera. Pero la Constelación Familiar está bien, digamos. Está bárbaro. Está bien la casa. Bueno, ¿cómo se armó la banda? ¿Cuántos años tiene esa banda? Vamos a que la gente se vaya enterando un poquito de ustedes para después entrar en terrenos más íntimos. Y la banda empezó a fin del 2003, principio del 2004. Yo venía de tocar en Menos que Cero. Sí. Y en el medio de las dos cosas estuvo el proyecto de Flopo Mansa Minimal con Ariel Minimal y Flopo Anestani. Eso siempre... Perdón, me interrumpo. ¿Eso es algo que está siempre, va y viene o ya fue un proyecto terminado? Eso estuvo en ese momento, en el año 2003 y 2004. Después dejamos de tocar, volvimos a tocar de nuevo el año pasado. Hicimos varios ciclos y varios shows en todo el país y estuvo muy bueno. Y calculo que vamos a volver a repetir. Ah, por eso. Es algo que siempre va y viene. En el momento de este año va a haber, supongo que habrá un disco nuevo. Como un grupo de culto, ¿no? Sí, pasa un poco eso. Pasa un poco eso con esa banda. Tiene como muy buena prensa, por lo menos. Y aparte, yo qué sé, escuché un disco que está muy bien. Entonces, el grupo, me decías... Y el grupo se separó en ese momento, cuando se separó menos que cero, yo tenía unas canciones y tenía ganas de, como, no sé, la idea original era encarar un proyecto solista. Nos juntamos a tocar con Luciano y con otro chico que era el bajista en ese momento. Y en cuanto nos juntamos, sonaba a banda más que a proyecto solista y fue una banda. Está difícil la situación. El otro día hablábamos con los chicos de Nikita Nipone, que le hicimos también una nota, y decíamos que el terreno musical argentino está bien bravo. ¿Cómo lo viven ustedes, no, Idía? Creo que está bravo como para que la música sea algo que sea tu principal actividad. Está bravo para eso. En realidad, creativamente, me parece que la música acá está en uno de los mejores momentos de su historia. ¿En creatividad hablas? Sí, me parece que hay montones de grupos increíbles, muchísimas bandas nuevas que a mí me gustan. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿de qué habla? Porque él también es productor. No nos olvidemos que Manza es un gran productor, ha producido a varios grupos. Entonces quiero saber, ya cámara, primera persona, ¿cuáles son las bandas que están sonando grosso para vos? O decime, ¿de qué hablas? Bueno, bandas que recién están empezando, tienen sus primeros discos, Cosmo, Acorazado Potemkin, La Perla Irregular, Excursiones Polares. Después bandas que ya tienen un par de discos como, bueno, Inquita Nipone, Norma, Crema del Cielo, Mentets. ¿Por qué estás tan ducho en esto? ¿Porque sos productor o simplemente por músico curioso? Y yo estoy todo el tiempo viendo bandas, yendo a ver bandas a distintos lugares. Muchas veces conozco bandas porque alguien me llama para producirlo y a través de esa banda conozco a otras. Y por ahí a veces compartimos fechas con bandas y también a partir de esas conozco a otras. Y todo el tiempo te encontrás con bandas que están buenas o que hacen algo que está copado. Ahora quiero saber de los grupos que produciste y que hablaron un poquito con los chicos. Él tiene como algo, ¿no? O sea, uno habla con Manza y transmite algo. Ustedes que están a diario con él, ¿qué es lo que aprenden de él? Después me vas a decir, porque también solamente aprendes algo de él. Y mucho de la producción, o sea, yo a él principalmente lo conocí en los 90, con una banda que vamos a veces juntos y él nos produjo. Y yo conocí como la producción a través de él. Y como que acá es medio... El productor a veces estaba, en otros momentos, por lo menos estaba medio desdibujado. Hay gente que grababa sin una producción, ¿no? Y yo aprendí mucho de eso, de producción. O sea, después de grabar, ver qué pasa con un disco. O sea, cómo cambia, cómo se enriquece. Y eso lo aprendo todo el tiempo, me parece. Un apasionado de la música. Exactamente. Ah, aparte, ya saben lo de la Feria del Libro, hablando de apasionados, que estamos en plena Feria del Libro, ahí pueden comprar el libro Apasionados por Rock, junto a Miguel Grimper. No, me vino la palabra apasionado, mi libro, papá. No hay olvidado, porque perdieron la apertura del programa, sincero, muchachos. ¿Hay deporte, deporte algunos? Había. Había deporte. ¿Tiempo? ¿Ejercicio o...? O lo que sea. ¿Vos te cuidás, sos coqueta? ¿No? Yo sí. Me gusta ver deporte, no practicarlo. ¿Pero qué te gusta? Fútbol, básquet, fútbol. Ah, sos futbolero. ¿Y cuál eres sos? De Racing. ¡Oh! Racing, no te lo sé de aquí. Racing independiente. Otra de Racing. Otra de Racing. ¿Son todas Avellaneda los muchachos? ¿Dónde se criaron ustedes, por ejemplo? ¿Dónde se quedaron asociando? Devoto. Devoto. Devoto puro. Urquiza. Urquiza, bueno, yo. Bueno, nosotros somos del Copland, en realidad. Aguante para todos los muchachos y todos los lindos. ¿Y vos dónde? Yo soy de Harlingham. De Harlingham. La patria de luna. Más cerca de Hurlingham que de Harlingham. Bueno, de Harlingham, Hurlingham. ¿Cómo se dice, Rami? Nunca se sabe eso, ¿no? Hay tres partes. Está Hurlingham. ¿Harlingham? Está Harlingham y está Hurlingham. Es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Lauterito. Es lauterito. Es lauterito. Es fenómeno. Es músico. Te lo hicimos tocar con el Manal, con Alejandro Medina. Está bueno. Fenómeno. ¿Le gusta el rock argentino? Ponele o no. A mí me gustan muchas cosas y hay otras cosas que no me gustan nada. ¿Te animás a decir tres que te gustan y tres que no? Vamos a jugar. Venimos a decir cosas que me gustan. Ah, muy bien. Es un diplomático. Tres que te gustan. Que no sean actuales, ¿no? Porque las actuales ya no pregunto. De siempre. Me gustan. Y me gustan como las primeras cosas de Spinetta, de Almendra y Pescado Rabioso. Lo que vi después de Spinetta, la verdad que no mucho. No entendiste tanto. No, no sé. Lo entendí, pero no me llegué. No te llevé. El primer disco de Manal me parece un gran disco. Los primeros discos de Papo Plus también. Esa primera época del rock nacional, fin de los 60 y principio de los 70 me gusta. Después toda la época, la segunda mitad de los 70 y todo eso me hecha un poco la flor. ¿Del rock argentino en general? Sí, todo. ¿Y los 80 que fueron muy populares, que son muy populares los 80 del rock argentino? No sé, no me vuelve loco. ¿Pero virus, virus, abuelos, qué sé yo? Sí, no sé. ¿Normal? Más o menos. Normal. Estuve en el momento de muy chico que me gustó Sumo y los ratones y esas bandas. Don Carnatic. ¿A ustedes chicos qué les gusta? El rock argentino. Hablemos del rock argentino o de pop argentino, de la música nuestra. La sol. La sol les gusta. Yo escuché un poco. Yo cuando escuché... Viste que sos yankee. ¡Pan groba! ¡Mucho pan roba! Es una del silencio. No, a mí los violadores se juntan los violadores. Me tiro premisa. Se juntan los violadores. Se juntan los violadores. Yo escuché... Hace dos noches. ¿Que no se juntan? No se juntan. No se juntan. No se juntan los violadores. 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 Bueno, escuchá. Entonces... Ah, de los violadores. ¿Qué más? Yo iba a los ensayos de los violadores. No está escrito en el libro. No, pero en esa época... A mí me pasa... Casanova. Claro, había. Casanova. Llegó al disco. Sí, tiene un disco. Sí, tiene un disco muy bueno. Dos discos. Me gustaba mucho Martes Menta. Martes Menta es copado. Yo toco Martes Menta. Por eso te lo nombré. Por eso te lo nombré. Por eso te lo nombré, papá. Por eso te lo nombré. Martes Menta la historia escuché un tema, boludo. Estaba muy bueno. Lo pasó Alfredo Rosso. Le mando un abrazo grande a My Friend. Alfredo Rosso lo pasó ahí en el programa de Gillespie. Muy bueno, boludo. Sí, estaba bueno. Qué grande, mano. Sabiste que eras un capo, loco. Escuchame, vamos a hacer esto. Vamos a tocar un tema con los chicos. La pasamos bien acá por Quiero, en el visionario. Tocamos un tema, ensayamos. Vamos a la pausita cortita. Te quedas ahí, te tomás un traguito, comes un canapé, qué sé yo. Y volvemos. Sí voy a mear, che. Y volvemos ahora con los chicos. Dale. Vaya muñecas. En la ciudad de abril. Dejo un mundo atrás. Dejo un mundo atrás. Dejo un mundo atrás. Dejo la claridad. Acuesto sin duda. A tu pista corre del océano hasta el amanecer. Y hasta deshacerme de las cosas que me pesan también. Te viene igual, sube, baja y va, sola sin un lugar. Creo que esta vez la soledad no es una herida. Hasta donde ves la oscuridad se vuelve vida. Creo que esta vez la soledad no es una herida. Hasta donde puedes volver. ¿Cuántas veces me quedaré quieto antes que me arrastre el mar? ¿Cuántas madrugadas necesito para decirlo más? En el corazón responder mi amor es lo que queda siempre queda. Creo que esta vez la soledad no es una herida. Hasta donde ves, la oscuridad se vuelve fría Creo que esta vez, la soledad no es una herida Sin redención, sin fuerza atrás Juntando a todos, nunca más de lo que tengo La soledad no es una herida La oscuridad se vuelve fría La soledad no es una herida Hasta donde ves, roja Penadril presenta a Valle de Muñecas en el programa Manzan es el fenómeno Hablábamos recién en el corte Decíamos toda esta cosa que hay a veces De los famosos grupos indie ¿Te gusta ese lugar que te puede poner la prensa? ¿Algún escritor de algún medio gráfico? ¿Les gusta ese lugar? ¿O su pretensión podría ser Cuanto más gente nos escuche, de todos los palos mejor? ¿Cómo te posicionas ante esa mirada? Me parece, o sea, por un lado Obviamente cuanto mayor gente escuche lo que hacemos mejor Después, o sea, la palabra indie También tiene que ver con quien la pronuncia Y que significado le da No se, en Estados Unidos en Inglaterra Se llama indie a cierto tipo de música Dentro de lo cual lo que nosotros hacemos Entraría perfectamente Acá por lo general es sinónimo de grupo que no tiene éxito Indigente Nooo, hay una buena lectura Esa sería la mala, la mala leche lectura Claro, la verdad que no me molesta La buena sería también gente que no tranza Y que es independiente Sí, sí, pero entonces, si no Si fuese así, qué sé yo Es así, si fuese así, es así La Renga hubiera sido un grupo indie Nunca fue un grupo indie Cuando ya toma la masividad Estoy hablando del inconsciente colectivo El organismo tampoco Cuando toma la masividad Ya después pierde la cosa de indie No, pero voy a que hay como Hay como un Entre comillas Un género musical Con ciertas características Que podría denominarse indie rock Dentro del cual no me siento ajeno Después Conés algo que De repente en Europa o en Estados Unidos Como que ser independiente También como que Que es una cosa que los chabones eligen Dicen No, no quiero Casar la masividad No quiero que me busquen tanta gente Me quiero quedar más en chiquito Y acá A veces uno es Es Tipo, sos independiente Porque no No viene nadie a poner teguita Claro, es difícil Ustedes ¿Quién los edita, por ejemplo? Nosotros Nosotros Son indie Son indie Son indie, chabón No somos indie de Meysho Son independientes Y como hacen? Y la verdad que Como yo soy productor Y trabajo en estudios Los discos no salen Un poco más baratos Que otras bandas Y Que se yo Con la venta de discos de shows Y en algunas disquerías Se llegan a cubrir los costos De una edición Y se saca un poco de plata Para el disco siguiente Una especie de supervivencia constante Nunca Nunca estás holgado Nunca decís Bueno, ok Sobró un montón de plata Vamos a hacer Digamos Doble ¿Vos te sentís 50% músico 50% productor? ¿O te sentís más una cosa? ¿O vino primero una Después la otra? ¿Cómo es? No, la verdad que fueron las dos cosas Al unísono Si, yo creo que La primera vez que me interesé Por la producción Creo que fue la primera vez En mi vida Vendré a un estudio de grabación A grabar un demo Dije Esto me copa Quiero estar acá Mucho tiempo Y No sé Y al toque empecé Ya a grabar A producir A trabajar de asistente En un estudio En su momento Pero ya de chiquito En casa Hacía cosas Grabamos cosas De casete a casete Manejamos el volumen Del grabador Y Todas esas cosas Como que hicieron Grabamos una cosa en un grabador Le poníamos adelante del otro Y después grabamos los coros arriba Y No, ahí es bueno ¿Qué le agrega? Digamos ¿Qué es lo que hacés vos? Viene un chico Hay gente que nos está viendo Que seguro Hay muchos músicos Mucha gente que toca Que graba Que he visto que hoy día graban fácil ¿Qué es lo que le agrega vos? ¿Qué le agrega un productor? Es solo la mirada Es poner arriba La voz Esto Bajemos la batería acá Esto es eso Y acá es el solo más largo ¿Qué vendría a ser? Y es un poquito de eso Un poquito de la cuestión musical Y un poco de la cuestión conceptual De la música Es un poco La función que tiene un director En una película Cuando Cuando decide que en tal escena La luz va sobre esta persona O esta persona aparece en sombras O tal cosa está fuera de foco Y tal cosa está en primer plano O sea No es ni el guionista Que en la música serían los que hacen las canciones Ni son los actores Que son los músicos que tocan Pero es alguien que Durante el lapso que dura La preparación de un disco Está todo el tiempo guiando el proceso Aporta ideas musicales Aporta ideas de planos O de maneras de grabar una cosa Un ecualizador Si Entre buenas cosas Vamos bien Planes Planes De valles de muñecas Para el 2011 Ahí está Habla Habla No, no Se sale el disco Ahora en mayo En mayo sale el disco ¿Cómo se va a llamar el disco? El tercer disco Se llama La autopista corre del océano Hasta el amanecer Hijo de poco La autopista corre ¿Escuchaste? Chavales La autopista corre Del océano Hasta el amanecer ¿De dónde le salió? A veces fue un caño De aquellos ¿Cómo le salió? De la autopista Claro De la autopista Estaban Esa es la frase que está en una canción La primera canción del disco La que tocamos recién Que es La soledad no es una herida Y bueno El tema habla un poco de De la soledad como elección Y no como padecimiento ¿No? Del hecho de disfrutar un poco de la soledad Y bueno Y la primer frase del tema Y del disco en la cual entra la banda La soledad es esa La autopista corre del océano ¿Quién la escribió soledad? Yo de eso ¿Vos? ¿Vos disfrutás? ¿Vivís solo? No No ¿Pero has vivido soledad? La soledad Como yo vivo solo Y a veces padezco la soledad A veces me siento solo Bueno Pero La soledad La soledad no necesariamente tiene que ser un estado de tristeza Y aparte La soledad tampoco tiene que ser un estado continuo Como hay momentos Más obvio Por más que vos estés viviendo con otra persona O Te podés sentir solo Sí O podés tener momentos ¿A vos cómo te vas joven? ¿En qué situación? ¿Bajo qué circunstancias te baja el tema de la soledad? ¿Y por qué los que te vivís de ese lugar? También con las letras pasa una cosa Que hay veces que uno empieza hablando de uno Y en algún momento la letra se pone más interesante Si uno cambia un poco la perspectiva Y piensa en otro personaje que no termina de ser uno O a veces al revés A veces querés hablar No sé De un De un ferretero De una historia externa Y de pronto Terminás poniendo cosas tuyas Y de alguna manera terminás hablando de vos ¿Vos hacés la letra? ¿Ellos colaboran en la música? ¿O todo? ¿Cómo es el tema? Yo tengo una idea de la música Y se van armando los arreglos Se van armando mucho en la sala ¿Se hayan seguido chicos? Dos o tres veces por semana Se juntan por Aunque toquen o no toquen Sí, también él toca muchas bandas Así que es difícil ¿Vos tocás hacer muchas bandas? Cominar los horarios Y la bata también Sí, sí, sí ¿Y qué es otra banda? Toco en Motorama Motorama Una banda de rockabilly Con gente que tocaba antes en la historia del crimen Y toco en Acorazado Potemkin Es cierto Con Juan Pablo Fernández De Pequino Cuesta Residente Y Federico Gastán Lucian de Don Cornelio Y la visita ¿Amigo? ¿Amigo de Pablo Pandora? ¿No está listo? Sí, sí, sí Es un amigo ¿Cómo estamos de hora? ¿Cómo andamos de hora? ¿Estamos 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 de hora ¿Estamos de hora? Nos vamos a reencontrar Family El próximo fin de semana En todas las repeticiones Ahí tienen nuestro Facebook Para que se comuniquen Gracias por las cosas que nos dicen Chicos y devotas Y a los muchachos Un abrazo grande Y ahí está el Twitter Gracias por la onda Nos vamos a reencontrar Saludos al padre de mi Que te la estamos cuidando también Chau loco Avante men Ava Soy el aire entre tus dedos Una más de mil maneras De fingir la primavera Asomado a tu silencio Una piedra más que rueda En el onjo de la esfera Salto del cielo al fondo del atardecer La noche, el día después Ya no me importa quién Que el mío ya no cuenta Si no queda nada que perder Ya sé Que no significa nada Que no soy lo que esperaba Tal vez Es el tiempo que me pesa No lo sé, no me interesa Me deshago de impaciencia Y devoro el cielo de una fe La luz Ni a lo que Farm, ni a lo que me Es el tiempo que quedes Lo que ves Lo que ves No siempre es lo que le ve La sangre en los ojos del viento que se va El viento que se va Me arrasa sin piedad Con lo que queda El amor de esta que siempre vuelve antes de ver el mar Ya sé que no significa nada, que no soy lo que esperaba Tal vez es el tiempo que me pesa, no lo sé, no me interesa Quizás nada me duele más, nada me duele más Que no puedas dar un paso atrás La sangre en los ojos del viento que se va Y arrasa sin piedad por lo que queda Y el miedo ya no cuenta si no queda nada que perder Ya sé que no significa nada, que no soy lo que esperaba Tal vez es el tiempo que me pesa, no lo sé, no me interesa Quizás nada me duele más Nada me duele más Que no puedas dar un paso atrás ¿Sabes? ¿Sabes bien? ¿Sabes bien? ¿Sabes eso? ¡Hey!